Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros, por desgracia ya, la última parte de la entrevista con Ana Zurita Lobato, Thinking Violet en Instagram, y que nos estaba hablando sobre el coaching nutricional o cómo podemos llevar a cabo un cambio de hábito o ayudar a los demás a tenerlo. Y en esta última parte nos centramos en esto de ayudar a los demás a tenerlo, porque vamos a hablar sobre la entrevista motivacional de forma muy breve que es una herramienta o un tipo de conversación que puede ayudar a los demás a darse cuenta de los hábitos que pueden cambiar, el potencial que tienen, a motivarse, etc. Os puede ser útil, por ejemplo, si tenéis hijos para utilizarlo con ellos o también os puede ser útil si sois hijos y queréis utilizarlo con vuestros padres porque tienen ellos unos malos hábitos y creéis que pueden cambiarlos de alguna forma. Así que os recomiendo que lo escuchéis, ya aquí se acaba la entrevista y os recuerdo que podéis dejarme en los comentarios si queréis que las suba todas del tirón también o no. Lo que siempre digo, que si queréis escucharla en podcast o ver un listado con todos los vídeos pues lo tenéis en la etiqueta y la descripción. Y sin más preámbulos, dentro de un vídeo. Quería ya, como última cosa, que nos hablara un poco sobre la entrevista motivacional. Y la entrevista motivacional también es un estilo de conversación que se dice que es colaborativo en el que lo que se intenta es reforzar la motivación y el compromiso con el paciente que quiere llevar a cabo el cambio. Ayuda también a resolver las ambivalencias y a intentar extraer esa motivación intrínseca. Al principio, esta entrevista motivacional se utilizaba como un medio de intervención para pacientes alcohólicos y luego se fue incorporando a medios más de salud, de alimentación y demás. Y las habilidades son parecidas a lo que se utiliza en coaching nutricional que son las preguntas abiertas, no preguntas que se incontencen con sí o no. Como, pues, ¿en qué medida piensas que te afecta el consumo de alcohol diario a tu objetivo nutricional? ¿No? Como, ¿el alcohol es tóxico? ¿Piensas que el alcohol es tóxico? Pues sí, ¿no? ¿Qué te va a decir? O no. Pero, ¿en qué medida piensas que te afecta ese consumo de alcohol a tu objetivo nutricional? Y eso no se puede contestar con un sí o no. Es que poco a poco tu pregunta que vayas realizando para eso, para conectar con esa motivación, con el objetivo y demás, sean preguntas abiertas, ¿no? Conectando también mucho con el tema de preguntando por qué beneficio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué beneficio te aporta comer a diario esas tres piezas de fruta que ya has llevado a cabo? Se va a hacer eso. En primer lugar, en preguntas abiertas, las afirmaciones, que como hablamos también antes, es conectar con el beneficio de cada logro, muy importante, el que has introducido esa ración de verdura que hemos hablado en almuerzo y cena. Enhorabuena, enhorabuena. Muy bien, vamos a apuntar aquí el logro. Y quiero que me digas cómo estás sentido con este nuevo hábito, con este nuevo logro, ¿no? Las afirmaciones, estar con esa escucha activa. Y ese logro que en muchas ocasiones ni el paciente se da cuenta de rápidamente afirmarlo y reflejárselo a él, devolvérselo, de manera que reciba pues esa felicitación, ¿no? También se basa en reflejos, que a medida de la escucha activa, pues devolverle también las afirmaciones que ha dicho el paciente. No solo los logros que hemos hablado, sino con esas ambivalencias. O, por ejemplo, ojalá es que yo consiguiera reducir los refrescos, ¿no? Un reflejo, por ejemplo. Entonces, tomar menos refrescos te gustaría, ¿no? Le estás reflejando de manera positiva una ambivalencia así que te ha mostrado, ¿no? Con un ojalá, ojalá consiguiera yo reducir los refrescos. Ah, vale. Entonces, pues te gustaría llegar a eso, ¿no? Tomar menos refrescos. Y también otra habilidad son los sumarios, que es devolver y resumir lo que ha dicho la persona, ¿no? Eso también lo hablamos antes en el coaching, que da también mucho poder de feedback de la persona que ella escuche verbalizado del profesional sus propias palabras, ¿no? Así son sus ambivalencias, sus resistencias al cambio, devolverle esos sumarios, ¿no? Y lo paso un poco a seguir, establecer esa vinculación y esa confianza con el paciente, pues a través del que quieres conseguir, conocer las preocupaciones del paciente. También que en muchas ocasiones, ¿qué esperas de la sesión? Que muchas veces no damos ni siquiera esa oportunidad, a lo mejor en el enfoque tradicional de ¿qué esperas? O sea, yo lo digo siempre, ¿qué esperas de esta sesión que has venido? Porque ayuda a esa vinculación y a esa confianza, ¿vale? Explicar también en esa vinculación tu forma de trabajo, que también digo que es muy importante. Después de esa vinculación que hemos llevado a cabo, es enfocar, ¿no? Definir los objetivos, ¿vale? De la forma que hemos hablado anteriormente y la dirección. Aquí, por ejemplo, la sesión de enfoque, pues es importante en la rueda de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, una herramienta para el enfoque. Lo que hemos hablado de nuestra rueda, dividida en los hábitos que yo quiero valorar de la persona, ¿no? Pues el consumo de vegetales, su calidad del sueño, el consumo de alimentos ricos en azúcar, su hambre emocional, ¿vale? Todos los hábitos que, por ejemplo, yo quiero valorar y poner en conciencia a la persona, pues por ejemplo, la rueda de la alimentación se utilizaría aquí en el enfoque. Una vez que esa persona ha identificado qué es lo que quiere cambiar, ¿no? Se pasaría ya a la tercera fase de la entrevista motivacional, que es evocar, ¿no? Que identificar el por qué ha elegido las razones del cambio, pues, ¿vale? Has elegido reducir la velocidad con la que come. Muy bien. ¿Para qué quieres llevar a cabo esto? ¿Qué ventaja piensa que a ti te aportaría, ¿vale? Reducir la velocidad con la que come, ¿no? Es el identificar esas razones por las que ha elegido ese hábito, ¿vale? A cambiar. Y ya por último, pues, planificar el plan de acción, pues, concretar el qué vas a hacer, el cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, y cómo va a medir los progresos que va llevando a cabo, ¿no? Digamos, esa identificación de los indicadores que me va a decir que vamos en esa dirección, ¿no? Yo, lo que digo, como no vamos a utilizar el número de báscula, lo que hablamos es que le preguntamos cuáles son esos indicadores que a él le parece que van a indicar que está consiguiendo su objetivo, ¿vale? Y yo lo que hablamos muchas veces, pues, le entrego una plantilla con los hábitos que ha decidido y que él, pues, diariamente vaya autoevaluando si el objetivo lo va consiguiendo o no lo va consiguiendo, ¿no? Aparte de esos indicadores de que a lo mejor en esta semana, mi indicador va a ser que en vez de subir 10 escalones con dificultad, pues, voy a llegar a subir 15, por ejemplo, ¿no? O, eso es, a través de la entrevista voy a ir preguntándole otros indicadores de bienestar que podéis llevar a cabo, ¿no? ¿Y crees que esto podría ser, por ejemplo, útil por si, por ejemplo, tú eres padre y tu hijo no come bien? ¿Crees que puedes aprovecharlo para ayudar a que tu hijo coma mejor? O sea, la entrevista motivacional ayuda, obviamente, a despertar la motivación, lo que hemos dicho, al ver cuáles son esos obstáculos y cómo llevarlo a cabo. Y la entrevista motivacional en el tema de los niños es un aspecto de que, la verdad, se lleva muy poco a cabo, que siempre se dirige, como hablamos, a los padres y no a los niños, pero sí que poco a poco hay que ir introduciendo este tipo de comunicación al tema de los niños, porque muchas veces hablamos de que el coaching es hacer participar al paciente y muchas veces la consulta nos dirigimos a los padres y los niños se quedan en un segundo plano, ¿no? Por lo tanto, tanto las habilidades comunicativas, el hacer los partícipes, el plantear un objetivo, es muy importante que ellos, de alguna forma, con los hábitos que nos hemos propuesto, con los pequeños pasos, acciones, ellos se tienen que sentir partícipes, o sea, que el éxito va a ser mucho mayor intentando que ese niño también participe de ese plan de acción que hemos llevado a cabo, mucho más que si directamente se le impone, ¿vale? Por lo tanto, hay que trabajar en llevar a cabo herramientas de comunicación, habilidades comunicativas, estrategias de motivación en niños para hacerlos partícipes de su propio proceso de alimentación. Claro. Y bueno, yo creo que ya hemos tratado bastante a fondo todos estos temas. Voy a hacerte ya las típicas preguntas que hago al final para despedir la entrevista. Bueno, ¿hay algo que quieras decir que no te haya preguntado? Bueno, yo creo que ha dado algo para mucho decir. Nada, simplemente eso, como que cada persona, digamos, se tiene que sentir, cada profesional, pues, a gusto con su forma de trabajo, motivado sobre todo, y que si al fin y al cabo siempre actuamos de la misma forma, ¿no? Con el mismo patrón, llego a un paciente por la puerta y hago de la misma forma, la misma forma, la misma forma, pienso que nuestra motivación se va a ver afectada, ¿no? Y que se va a ver resentida con respecto al paciente, ¿no? Por lo tanto, pues, animo a que cada uno reflexione sobre si se siente o no motivado con su forma de trabajo, o sea, sea la que sea, eso por supuesto, porque va a repercutir en los pacientes que tenemos delante, ¿no? Y que esa ilusión y esa motivación en el trabajo, pues, no se puede perder, ¿no? Se tiene que mantener siempre vigente, ¿no? Muy importante, ya que la consulta, pues, digamos, tiene un trabajo emocional muy alto, ¿no? Por parte del profesional. Vale. Y, bueno, una pregunta también que siempre hago, que la dicen siempre en el podcast de Sigma Nutrition, es que si pudieras recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que si lo hacen todos los días, va a reportar un beneficio en su vida, en cualquier aspecto, ¿qué hábito sería? Algo tan simple como parar 10 minutos. O sea, no diría ni alimentarte, o sea, que por supuestísimo, pero algo tan básico como parar 10 minutos al día es, para mí, fundamental. Hablamos de, pues, hacer una meditación guiada de 10 minutos, no significa, no, yo no puedo meditar, porque estoy constantemente con pensamientos, no consiste meditar o desconectar 10 minutos, dejar la mente en blanco, nadie puede dejar la mente en blanco. Es sentarte, estar presente, eso, con una meditación guiada o de la forma que sea, conectar simplemente con estoy respirando 10 minutos. Y estoy 10 minutos centrando mi respiración en el aquí y en el ahora. O sea, no hay nada, no hay qué voy a hacer, qué hice, no. O sea, yo misma he experimentado que nuestra mente está constantemente en el futuro y en el pasado constantemente. En muy pocas ocasiones, las 24 horas del día, estamos en el aquí y en el ahora. O sea, esto es algo que yo me he experimentado y que algo para mí fundamental y de bienestar es meditar 10 minutos al día, o sea, de la manera que sea, pero desconectar. Realmente, simplemente me viene un pensamiento, se viene un pensamiento y se va, no pasa nada, porque es una práctica que hay que llevar a cabo, pero el parar 10 minutos al día centrando en el aquí y en el ahora, están sonando los pájaros, estoy respirando, estoy sentada, siento que tengo frío, que tengo calor, que analizar la situación 10 minutos y pararme a meditar 10 minutos, para mí te afronta luego el resto del día de una manera totalmente diferente. No sé lo que habrán dicho en tus entrevistas. No, la has dicho, esto lo dicen bastante, de hecho. La última, por ejemplo, también decían meditar. Pues para mí es de verdad fundamental, muy importante. Y en cuanto a contenido que recomiendes, ya sea de libros, canales de YouTube, podcast, blog, ya sea sobre nutrición, sobre psicología o sobre cualquier otra cosa. Un libro que me gusta mucho es el de Si Buda fuera taxista. Es un libro de verdad muy curioso porque situaciones que tenemos todo el mundo del día a día te da una visión como si Buda te contestara situaciones que todo el mundo tiene hoy en día y te da como mucha capacidad de reflexión de decir, madre mía, las preocupaciones que tenemos hoy en día y lo fácil que es y todo lo que nos preocupa o no. Si Buda fuera taxista me gusta mucho, Donde tus sueños te lleven también me gusta de Javier Diondo o el de Coaching Nutricional, Haz que tu dieta funcione, ¿vale? Que esto también es todo, si alguien quiere saber más de coaching y demás, este libro es muy, muy útil. Otro libro también muy útil, el de Coaching Nutricional para niños, ¿vale? También el nuevo libro también de Griselda de Alimentación Saludable para niños geniales o el Poder de la Ciencia de la Motivación, también el Poder y la Ciencia de la Motivación es súper interesante. Y podcast fue Aitor Sánchez, Fastin también, Cristina Andrade, también psicóloga excelente que tiene podcast y video de YouTube súper interesante. o La Gloria Vegana, o Ana Sirven, Gabriela también, Uriar de BuNutrición, Tania Sán también habitualmente, se voy a decir mucho. También Borja Vilaseca, también me gusta mucho de YouTube. Y nada, se voy a decir mucho más, pero... Buenas recomendaciones, además diferentes a las que suelen dar aquí normalmente. Lo sé, me imagino que por eso digo para no. No, no, está bien, porque así es gente que ya no se ha dicho aquí y vamos pudiendo amplificar. Y bueno, ya por último, preguntas más personales, que la primera sería, ¿cuáles son tus objetivos, tus proyectos, etcétera, a corto, medio y largo plazo? Pues sí, a muy, muy, muy cortísimo plazo es sacar mi web. Algo que, bueno, es lo más corto plazo y la verdad que tengo muchísimas ganas de sacarla. También, pues bueno, la segunda edición también del curso de Educación Alimentaria, con el que coordino con Norte Salud Nutrición, que también a final de noviembre va a salir también ya la segunda edición. Un poco, bueno, pues a medio plazo con los centros donde colaboro voy a empezar a trabajar mucho más el hecho de los programas grupales, presenciales de cambio de hábito, que la verdad yo siempre suelo hacer consulta individual. También para mí es un proyecto el trabajar con grupo, tengo muchísimas ganas. Y también es un proyecto que ahora para principio de año voy a iniciar programas de cambio de hábito, junto con psicólogas y también entrenadores personales. Y, bueno, pues a largo plazo, un poco lo que me gustaría y que es a largo plazo, pues yo crear también mis propios cursos, tanto para profesionales como para población general, pues de temas que tienen que ver obviamente con la alimentación y demás a más largo plazo, ¿no? Junto con compañeras y demás, pero sí crear mis propios cursos online. Bueno, y aunque abajo voy a dejar los enlaces a tu página web, a todos los libros, etcétera, dime más o menos dónde puede seguirte la gente, dónde puede encontrarte para a lo mejor ir a tu consulta, etcétera. Muy bien, pues, bueno, en redes sociales yo soy ThinkingViolet, ¿vale? Puedes encontrarme en Instagram y en Facebook. Y de manera presencial, pues, soy en Granada, en el Hospital de la Inmaculada, en el Centro de Entrenamiento Personal Body Global Training y en el Centro de Bienestar y Psicología, ESERE. Pues ya sabéis dónde tenéis que ir. Y, bueno, ya vamos a ir despidiendo la entrevista. Darte otra vez las gracias, porque al final se ha hecho más larga de lo que esperaba. Hemos entrado muchísimo en todas las cenas. Y que eso, que muchísimas gracias. Espero que hayas estado a gusto. Yo la verdad que he estado a gusto hace un buen rato. Y simplemente eso. Pues nada, también darte a ti las gracias también. Eso se ha hecho largo, pero de verdad se ha pasado súper rápido. Y nada, que encantada de colaborar en este tipo de entrevistas. Pues muchas gracias y espero que sigamos viendo. Un saludo y a seguir creciendo. Hasta luego. Y esto es todo sobre el coaching nutricional. Esto es todo ya con Ana Zurita. La verdad que me ha parecido a mí una entrevista muy interesante. Y que me gustaría más hablar sobre este tema relacionado con la adherencia a la dieta. Con cómo podemos cambiar los hábitos y tácticas psicológicas que nos ayuden a todo esto. Y que me digáis si os interesan estos temas o no. Si os gustan o no. Para que suba más vídeos sobre ellos o no. También puedo hablar yo solo, puedo entrevistar a otra gente. Al final, lo importante es aportar, sea de la forma que sea. Y bueno, deciros eso. Y que si os gustan los vídeos, manita arriba. Si no, manita abajo. Comentarios. Y sobre todo, suscribirse. Es obligatorio. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Buuu! 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 Escucha como suena